Bueno chicos, ¿me acompañan a recorrer nuestro país? Claro. Hoy vamos a ir a visitar a Gabriela Zorrilla que está en Formosa. Gabriela, buenos días, bienvenida a Pura Vida Cada Día, ¿cómo estás? Hola Karina, hola a todos ahí en el panel, muy bien, un día de mucha lluvia hoy. Justamente, Gabriela, contanos, ¿cómo amaneció Formosa? Mucha lluvia, ¿hace frío? No tanto, contanos. Estoy mirada de mangas cortas. Ah, de mangas cortas, claro, no, bueno, no hace tanto frío entonces. No, estamos con 20 grados, el norte siempre es cálido, la semana pasada tuvimos 6 grados de mínima, pero hace un poco de frío y ya enseguida quiere subir la temperatura, así que hay bastante lluvia, está todo nublado, pero con 20 grados, para salir con un saquito, pero ya acá adentro con una remera. Gabriela, vos sos periodista, contanos, ¿cuál es la noticia con la que están ahora en Formosa por estos tiempos? Bueno, mirá, yo hago la producción de un programa de radio temprano y hoy pudimos hablar con una, hoy se están recibiendo en este momento, está el acto en la localidad de Laguna Blanca, que está a 170 kilómetros de acá de Formosa, de la ciudad de Formosa, los primeros técnicos agropecuarios del Instituto Universitario Formoseño, que depende de la Universidad Nacional de Formosa y que abrió sus puertas hace unos años allí en Laguna Blanca. Y hoy estábamos hablando con una de las ingresadas, una mujer de más de 60 años, que ella nos contaba, y he conocido en esa época, que los chicos antes que vivían en los pequeños pueblos, en las colonias, no tenían colegio secundario, así que se iban a la ciudad de Laguna Blanca a estudiar el colegio secundario. Ahora, con 13 años, el desarraigo se producía con 13 años. Ahora, en los pueblos, en las colonias, tienen colegio secundario y van a Laguna Blanca a estudiar una carrera universitaria. Tienen técnico agropecuario, ingeniería agropecuaria, licenciatura en turismo y licenciatura en ciencias ambientales. Y hoy es el acto de egresados. Así que esta mujer de más de 60 años dice, cuando yo terminé la primaria, se abrió la secundaria aquí en Laguna Blanca. Ella es de ahí. ¡Qué bueno! Y después tuve mis hijos, trabajé, trabajé con la administrativa, pero siempre ella quiso seguir una carrera universitaria. ¡Qué buen ejemplo, Gabriela! ¡Qué bueno que está! Con tres hijos. Y hoy se recibió y le preguntamos qué quiere hacer laboralmente como técnica agropecuaria. Tiene un hijo estudiando también la ingeniería agropecuaria ahí en el instituto. Y me dice, no, no, yo quería tener mi título, ahora lo voy a colgar en la pared del comedor. Así el que encabé, pero yo ya me estoy por jubilar en la parte de mi instituto que ya trabaja. Yo solo quería mi título universitario. ¡Qué lindo! Poder saldar esa cuenta pendiente o cumplir un sueño, como quieras llamarlo. Muy buena la noticia, Gabriela. Contanos, ¿qué es lo imperdible? Seguramente hay un montón de cosas para visitar, pero nombrame las tres imperdibles de Formosa. Primero la costanera preciosa que tenemos frente al río Paraguay. La semana pasada estuvo la televisión pública recorriendo la costanera, con el programa Nunca es Tarde. Ahí la pudieron ver, tenemos un inmenso río Paraguay y enfrente vemos la isla de Alberdi, que es la República del Paraguay. Muy linda, así que se hace mucho. Ahora está de moda el correr. Hay mucha gente haciendo running o caminatas o bicicleta. Son cinco kilómetros de costanera sobre el río. Después tenemos el Bañado de la Estrella, a 300 y un poquito más de kilómetros de acá de la ciudad hacia el oeste, que es un humedal gigantesco. Algo así como los de Liberá de Corrientes. Este es el Bañado de la Estrella. Y después, bueno, tenemos el Parque Nacional Pirco de Mayo y la localidad de Herradura, acá a 40 kilómetros, que es sobre una laguna, que es para pescar. Es muy verde, es para tener una cabaña y disfrutar de un fin de semana pura naturaleza. ¡Qué lindo, Gabriela! Sabemos que vos viniste a estudiar acá a Buenos Aires, pero después volviste a Formosa. ¿Qué era lo que tanto extrañabas? ¿Qué era lo que más extrañabas de tu ciudad cuando estabas acá en Buenos Aires? Y dos cosas. Uno es la tranquilidad y el poder hacer cosas, porque es una provincia joven. También fue declarada provincia en el año 55, en 1955. Así que hay muchas cosas por hacer. Todo es novedoso, todo lo que puedas proponer. Y aparte ya, yo terminé mi carrera embarazada de mi primera hija y viví un tiempo con ella allí en Buenos Aires. Y es bastante difícil con los chicos, chicos, en esta ciudad de Buenos Aires. Acá en Formosa se sale a la vereda, andan en bicicleta. ¡Qué lindo! Todavía es una ciudad muy tranquila. Y bueno, los afectos también tiran, seas de donde seas. Totalmente. Una ciudad grasa, una ciudad chica, los afectos siempre. Eso siempre es lo que se extraña, Gabriela. Bueno, entonces, Gabriela Sorrilla, tú, sí, decime. ¿Qué aspectos en Buenos Aires? Mis compañeras de facultad, mis amigas, mis hermanas están en Buenos Aires, así que siempre voy las visitas. Aprovecha a mandarles besos ahora. A Soledad Piva y a Marita Zagardo. Ahí está, bueno, ahí están mandados los saludos. Gabriela Sorrilla desde Formosa. Te mandamos un beso enorme y muchísimas gracias por este contacto, nos encantó. Gracias a ustedes. Un beso, Karina. Un beso enorme. Bueno, y te recuerdo que si vos querés mostrarnos tu ciudad, ser nuestros ojos en donde es que vivís, porque estás orgulloso del lugar del que sos parte, escribinos a través de nuestras vías de contacto, así pronto podemos abrir la ventana y encontrarte.